La flower Tengo el cuerpo sensual My love Para hacerte gozar En tu vida querida Soy un gato, ¿sabes? La flower es tremenda Tremenda Tiene tremendo cuerpo Cuando se mueve lento Tiene aire de grandeza Y te aseguro que nadie Iguala su movimiento Bien suavecito Suavecito, lento Tremenda 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 Yo soy Maite la Tremenda Cuando yo paso se arma tu tienda Yo soy Maite la Tremenda Cuando yo paso se arma tu tienda Yo soy Maite la Tremenda Mi culo ni te la me llevo en tu cuenta Tremenda